Ya no queda más nada para mí Ya no tengo nada que hacer aquí Y no me cabe intentar seguir Porque nunca en el tiempo de morir Y no yo, nunca te quise a ti Porque vas, no me quise a mí Que veo la razón de te perdí Y ya no tengo nada que hacer aquí Y no yo, nunca te quise a ti Porque vas, no me quise a mí Que ahora te veo la razón de te perdí Ya no queda más nada para mí 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 ¡Gracias! 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 Ya no queda más nada para mí ¡Gracias!